¡Muy buenas Pokémaster! Yo soy Chivikin. Por fin, chicos, Pokémon Arkeus por Pokémon Master. Isui llega al juego. Tenemos aquí un tráiler oficial de presentación en el Twitter de Pokémon Master X donde nos anuncian que Isui, Pokémon Arkeus, va a llegar a Pokémon Master. Vamos a ver el tráiler que tenemos por aquí, chavales. Vamos a ver el tráiler. Es muy cortito, dura 18 segundos para ver la presentación de Pokémon Arkeus. Vamos allá. Ahí está. Ahí está el Regen Isui. Y ojito. Bueno, vamos a ver el primer tráiler entero. Ahí está el portal. Más detalles. Llegarán el día 28 de 2023. Y ya está. Ese es el tráiler, ¿vale? Ese es el tráiler. El día 28 de 2023 realmente aquí en... Eso sería para Estados Unidos, ¿no? Aquí realmente sería el día 29. ¿Ok? O sea que el día 29, es decir, la madrugada del domingo lunes, habría datamine y habría noticias. Así que estaremos en directo, estaremos atentos para hacer un directo este mismo día, ¿vale? Madrugada del domingo lunes. Fijaos. Ahí está la región de Isui. Nuevos compis de Pokémon Arkeus van a llegar, ¿vale? Aquí es la pregunta definitiva, ¿vale? La pregunta es... ¿Qué compis van a llegar? Entrenadores, me refiero. ¿Van a llegar los entrenadores del pasado directamente a través del portal o serán los entrenadores del presente con trajes del pasado? Porque esa es la verdadera pregunta. Porque hay un portal, lo cual por ahí van a pasar Pokémon de Isui. Formas de Isui. ¿Vale? Isui es la región de Arkeus, pues alguien no ha jugado. ¿Vale? Pero, ¿pasarán también por ese portal los entrenadores? Esa es la pregunta. Porque podemos ver de protagonistas a estos dos con trajes del pasado o directamente ver a los avatares del pasado que pasan a través del portal. Eso es lo que tenemos que preguntarnos a la hora de ver quién viene. ¿Vale? Es una pregunta interesante. ¿Vendrán también por ejemplo los capitanes de cada una de las aldeas estas? Nakara y Adamas. Puede ser que vengan. Yo prefiero que vengan los del pasado directamente. Que crucen ellos el portal del pasado al presente. ¿Vale? Y que vengan directamente los entrenadores. No que saquen a los protagonistas que tenemos con trajes alternativos. Sino que vengan directamente ellos. ¿Vale? Los líderes de los clanes que vengan directamente ellos. ¿Qué más? El villano. ¿Qué preferís? Que veamos el antepasado de Cintia, Volus, atravesando el portal y que venga con Arkeus, por ejemplo. O ver, yo que sé, a Cintia con un traje alternativo con Arkeus. Yo prefiero directamente que venga Volus. Porque es que el diseño que tiene Volus es totalmente de un Arkeus. Que venga él directamente. ¿Vale? Es lo que... Es la pregunta que hay que hacernos. Si vendrán directamente los entrenadores del pasado o si tendremos a los protagonistas del presente con trajes del pasado. Simplemente. ¿Vale? Por ello, estamos en directo. ¿Vale? Viendo y reaccionando a todo esto. Dice por aquí, Arkeus no creo que venga. O sí. Es que no lo sabemos. Es que Arkeus es muy representativo. El juego se llama Pokémon Arkeus. O sea... O sea que puede ser. Dice por aquí. ¡Hola, Dani! Buenas, Chibi. Así que Legends Arkeus ya llegó a Master. Sí, bueno. Va a llegar, va a llegar. ¿Esto es oficial? Es oficial. Es oficial, Mike. Está confirmado, ¿vale? Que va a llegar Arkeus. Hemos visto el title ahora mismo. Entonces, yo prefiero que lleguen directamente los del pasado hasta aquí. Porque, claro, pueden hacer como en Alola. O que lleguen ultraentes y los protagonistas se queden con los ultraentes, si fuera, ¿no? En plan por un portal. Pero yo creo que lo que tienen que hacer es meter entrenadores del pasado aquí directamente que lleguen a Pasio. ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta. Y yo creo que es como deben de hacer para... Si ven aquí a Dintineritos, que metan Nakara, a Damas, a Volus y los protagonistas del pasado, que son estos dos. ¿Vale? Es lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿con quién van a venir? Pues, chavales, para eso tenemos una página aquí que se llama Pomatools. Y vamos a especular la semana que tenemos, que están las filtraciones, para ver qué compis pueden venir. ¿Vale? Esta es la semana de campeones que tenemos esa misma semana. ¿Vale? Del día 29, que están las filtraciones, hasta el 5 de junio. Tenemos debilidades, lucha, acero, fantasma, hielo y veneno. ¿Qué Pokémon tenemos que sean de esos tipos, que sean muy representativos de Pokémon Arceus? ¿Vale? Empezamos con el fantasma. Yo creo que fantasma, creo que no va a vender ninguno nuevo. Porque creo que esta habilidad fantasma es por la giratina que tenemos actualmente. Recuerda que actualmente tenemos el banner de giratina activo y creo que puede ser por esto. ¿Vale? Pero es posible que también sea por Tiplosion. Por Tiplosion. ¿Vale? Que es tipo fantasma. Fantasma fuego. Entonces es una opción. Tiplosion, fantasma, fuego. ¿Vale? Hay otras formas, como por ejemplo, que pueden meter, de tipo fantasma. Como por ejemplo, Zorak de Isui, que es fantasma normal. ¿Vale? Podría ser. ¿Ok? Pero yo creo que Zorak no creo que llegue de esta forma. Yo creo que si van a llegar algunos van a hacer los iniciales y los legendarios. Iniciales y legendarios creo que los que van a llegar. Porque todas estas formas están muy bien, pero no tienen tanto protagonismo como iniciales y legendarios. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también la lucha. Tenemos lucha. ¿Y qué hay de lucha en Isui? Que sea muy representativo. Pues evidentemente tenemos a Decidueye Forma Isui. Que recordar que es lucha planta. ¿Vale? Lucha planta. Puede ser. Puede ser que esa semana vengan estos dos. Puede ser que esa semana vengan estos dos. ¿Vale? Cada uno con su protagonista. Avatar masculino y Avatar femenino. Pues cada uno que tenga uno de los suyos. ¿Vale? Puede ser. Samu a lo mejor viene para la segunda parte de la trama. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos. Luego por aquí tenemos el. Bueno. El acero. Tenemos acero. ¿Quién puede ser que venga de acero? Pues evidentemente hay un legendario. ¿Vale? Hay un legendario. ¿Por qué no tengo aquí abierto el. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Esto. ¿Qué sería Dialga? Dialga es tipo acero. Es legendario. Y puede venir. Yo diría que si viene Dialga. Vendría con. Uno de los líderes de los clanes. ¿Vale? Con uno de estos. Dialga vendría con. Este es Adamas. ¿No? Este es Adamas. Y este es Nakara. ¿No? Pues Adamas. Que es el. 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 Digamos. El líder. Del clan. Diamante. ¿No? Era así. Vendría con. Vendría con Palkia. Con perdón. Con Dialga. Forma origen. ¿Vale? Y Nakara. La chica. Vendría con. Palkia. Eh. Forma origen. A mí esta forma no me gusta mucho. Me parece un poquito feas. Pero oye. Si tienen que venir con alguno. Que sean con uno de ellos. ¿Vale? Clan Perla. Este. Y clan Diamante. Este. ¿Vale? Acero. Y agua. O dragón. Como queráis. Esta agua. Siguen siendo. Los tipos se mantienen. ¿No? Esta agua. Dragón. Y dragón. Acero. ¿No? Imagino que se mantendrán. Entonces. De acero. Si que tenemos. Esta semana. Tenemos. A. Aquí. Cositas. Entonces. Puede ser que venga alguno. ¿Qué más tenemos? Tenemos el hielo. Tenemos el hielo. Y de hielo. Y de hielo. Tenemos. Por aquí. Simplemente de hielo. Tenemos a. Abaluch. Este de aquí abajo. Que es. Hielo roca. Pero no creo que lo metan. Abaluch. Es un personaje muy secundario. Dentro de Isui. Dentro de lo que es. De los que hay. Podrían meter muchas mejores. Dice. Cheater. Enamoros. Por los accesorios de Hada. ¿Te imaginas? No. Por favor. Abaluch. No creo que lo metan. Sinceramente. Abaluch. No creo que lo metan. ¿Vale? Pero. Hay una cosa. Que me tiene. Que me tiende. A mí. Bastante. Especulativo. Y es que. De tipo hielo. Nakara. ¿Vale? La líder. Del clan Perla. Tiene un Glaceon. Durante toda su aventura. Tiene un Glaceon. ¿Vale? Es posible. Que venga también. Glaceon. Con esta. O que sea. Con un personaje. Free to play. O personaje. De salón de entrenadores. Yo que sé. ¿Vale? Entonces. De hielo. Puede ser. Que venga un Glaceon. ¿Ok? ¿Qué tenemos más? Tipo veneno. ¿Qué tenemos de veneno? Que sea representativo. Y no sui. Creo que de veneno. No creo que venga nada. Sinceramente. Porque bueno. ¿Qué tenemos? Tenemos a. A la cosa esta. A la bola pincho. Tenemos a. Al Snizzle. Y ya está. ¿No? Esto. Esto es de aquí. No creo que sea ninguno de ellos. Creo que veneno. No vendrá nada de sui. ¿Vale? Enamorus. Enamorus. Joder. Enamorus. No joder. Entonces. Yo. Sinceramente. Pienso. Que ya que meten. Pokémon Arceus. Región de Isui. A ver si he quitado el anuncio. Voy a quitarlo yo manualmente. Ya que meten la forma de Isui. Formas Isui. Yo lo que haría. Metería. Dos meses de Isui. Dos tramas. Una trama que dure dos meses. De que metan mucha chicha. Porque hay muchos personajes que meter. Tendrían que meter. Primero. Los dos líderes de los clanes. ¿Vale? Los dos protagonistas. Ya son cuatro. Ya han metido todo el mes. Porque recordad que cada mes suelen salir cuatro Pokémon de banner. Pues esos cuatro. Estos dos. Y estos dos. ¿Vale? Y una segunda parte. Donde evidentemente. Nos metan al villano. Bolus. Que nos metan al villano Bolus. Y también que nos metan alguno más de Isui. No sé. Algún capitán de estos. De estos que te dan la montura. O algo así. ¿Vale? O protagonistas del presente. Con Pokémon del pasado. ¿Vale? Protagonistas del presente. Como Lucas y tal. Con personajes del pasado. Trama villano. Es que ojalá. Ojalá. A lo mejor no es una trama villano como tal. Porque la trama villano. Está enfocado en. Está enfocado en. En los principales. En la saga principal. Pero. Yo creo que. Se diría una trama. Alternativa. ¿Vale? Aunque no sea en la trama principal. De los que hay. De los villanos. Una trama alternativa. De Isui. ¿Vale? Pero yo un par de meses. Lo haría. O al menos un mes y medio. Quede tiempo para meter. Por lo menos. Los protagonistas. Los líderes de los clanes. Y villanos. Yo metería. Mínimo. Cinco Pokémon. Cinco. Cinco entrenadores nuevos. Bolus. Dos protagonistas. Del pasado. Y dos líderes. De clanes. Cinco. Mínimo. Para representar. Isui. Necesitas. Cinco entrenadores nuevos. Y luego. Además. Puedes añadir. Que. Estos dos del presente. Con formas alternativas. Con trajes. Sigma. O lo que queráis. ¿Vale? Los starters. Y los líderes. Sí. Sí. Y que. En caso de que venga. Bolus. Que venga. Evidentemente. Con Arceus. ¿Cómo? Como quieran ponerlo. Me da igual. Profesor Lavender. Con Enamorus. El profesor. También puede venir. No sé. El profesor con alguno. En plan. Free to play. Por ejemplo. Como hicieron con Mew. Y profesor Oak. No sé. Cositas. Hay muchas cositas. Que pueden meter. Cuando dirigieron Galar. Solo fueron tres. Gloria. Marni. Roxy. Y Leon. Sí. Pues estaría bien. Estaría bien. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que la verdadera pregunta. Que tenemos que hacernos. Es si meterán directamente. Personajes del pasado. A Pokémon Master. O que los personajes del presente. Se cambien el traje. A formas alternativas. Yo prefiero. Que del pasado. Que vengan al presente. Porque es de esa manera. Al meter nuevos personajes del pasado. Dan pie. A que en un futuro. Le pongan trajes alternativos. Y demás. Que estaría bien verlo. Pero bueno. Todo es verlo. Porque claro. También es muy fácil. ¿Vale? Podríamos por ejemplo. Mira. Ponemos aquí. Pokémon Arceus. NPCs. Mierda. NPCs. Joder. Yo también estoy. Vale. Porque en Isui. Recordar que hay. Un montón. De personajes. Que. Directamente. Tienen. Equivalencia. Con personajes. Principales. Sin ir más lejos. Esto que voy a poner aquí. A ver. Si se abre. Se ve un poquito. De aquella manera. Vale. Pero. Esto. De esto. De esto a lo que me refiero yo. Chavales. A ver. No puedo hacer lo más grande. Esto. Todos estos NPCs. Que son importantes. En la trama. Por ejemplo. El alcalde. Que es este de aquí. ¿Vale? El profesor. Que. Y todos estos que son del pasado. Entonces. Pueden poner. A la Karen. Por ejemplo. A Karen del presente. Con el traje alternativo del pasado. O directamente. Que venga esta Karen aquí. ¿Vale? Al presente. O pueden poner. No sé. Es que. Todos estos. Son personajes. Del pasado. Son antepasados. Del personaje del presente. Porque tienen las mismas caras. Como veis. O muy parecido. ¿Ok? Entonces. Fijaos. Entonces. Yo creo que lo que tienen que hacer. Es meter personajes del pasado. Estos. Que vengan al presente. A través del portal. ¿Vale? Que no hagan trajes alternativos del presente. ¿Vale? A mí no sé si me explico. Pues eso es. Chavales. Pues fíjate. Si tienen personajes para meter. Tienen para meter. Todos estos. Si quieren. Y más. Porque aquí. Lo que faltan. Incluso más. Por aquí. Pero. Tienen un montón de personajes para meter. Es raro. Que Fero. El de los trencitos de leyendas. Es el mismo personaje. Claro. Es que. Recordar también. Que en Arkeus. Fero. El de los hermanos trencitos. Del presente. Se fue al pasado. ¿Vale? El del presente. Se fue al pasado. Y tiene una ropa. Como así. Como muy rara. Como que está muy estropeada. Pueden meter incluso a Fero. Del pasado. No sé. O sea. Hay muchas cosas ahí. Hay muchas cosas ahí. Muy. Muy interesante. Que pueden meter. A ver como juegan Dena con esto. Creo que Dena. Si sabe jugar bien sus cartas. Podría hacer. Un Isui. Bastante interesante. Que dure durante más tiempo. Que metan también. Vanes normales. ¿Por qué no? Por ejemplo. Vanes normales. Pues que metan. Yo que sé. A. A esta Karen. Que lo metan de Vanes normal. Por ejemplo. ¿Por qué no? O yo que sé. Que metan a este. Al Kukuran. Este falso. O lo que sea esto. El alcalde. Como Vanes normal. O como Vanes. Yo que sé. O sea. Que es que pueden hacer tantas cosas aquí. Que es impresionante. ¿Vale? Por lo dicho chicos. El día 29. Tenemos. ¿Vale? El día 29. Tenemos filtración. Aquí pone 28. Pero aquí nos toca el día 29. Es decir. El domingo. Lunes de madrugada. Madrugada del domingo. Lunes. Tendremos filtraciones. Y noticias. De lo que llega. Para el mes de junio. Así que estaremos en directo. Tempranito. Atentos. Porque chavales. Y sui. A mí es un juego. Que me gusta mucho. Pokémon Arceus. Me pareció espectacular. Fue. Un salto. Para mí. No en gráficos. Ni mucho menos. Pero sí en mecánicas. Y creo que es la mecánica. Que tenían que haber seguido. A mí. Pokémon Arceus. Me marcó bastante. Y me gustó. Bastante. ¿Vale? Así que chicos. Especulenme a muerte. Aquí en los comentarios. ¿Qué creéis que va a salir? ¿Cómo creéis que van a llegar los personajes? Si vendrán. Con. Con personajes del pasado. O del presente. Con. Con tajas alternativos del pasado. ¿Qué creéis que va a pasar? Mi apuesta. Ya os digo que son. Los. Dos protagonistas del pasado. Los dos. Del clan del pasado. Y. Bollus. Para. Villano. ¿Vale? Con sus Pokémon. Correspondientes. ¿Vale? Y que dure mucho tiempo. Por favor. Que dure mucho tiempo. Si no dan like. Vienen a Morus. Dejar un like. Chavales. Si no queréis que vengan a Morus. Pokémon Master. Chicos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Y nada. Pues pronto. Noticias. Pronto filtraciones. Nos vemos. Chavales. Han tardado un puto año. Han tardado un fucking año. En. Sacar. Y sui. A ver cuando vemos Paldea. A ver cuando vemos Paldea. Dentro del año. El año que viene solamente. Veremos. Vamos a Paldea. Pero. Han tardado un año. En meter y sui. Imagino que esto tendrá su tiempo. ¿Vale? También vimos un año. Tardó casi un año. En meter Galar. Desde que salió el Pokémon Espada. Hasta que metieron. A Gloria. Que fue mi primer Pokémon de Galar. Pasó casi un año. Pues. Deisui. Ha pasado. Un año. Y. Cuatro meses. Porque creo que salió en enero o febrero. Del año. De 2022. El juego de. De Pokémon Arceus. Ha pasado un año y poco. Un año y dos. Tres meses o cuatro. Un año y medio casi. O sea que fijaos. Fijaos lo que tardan en meter. Tal. Entonces. Paldea. Cuidado. Que vendrá. Para el año que viene. Quizá. Pero bueno. Poquito a poco. Poquito a poco chavales. Hay que estirar el chicle. Pues chicos. Comentad en los comentarios. Que os parece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a especular a muerte chicos. A ver si se acertamos. Y demás. Un saludo. Y nos vemos. Con más. Recordad. Like. Suscribiros al canal para más. Si no queréis que vengan a Morus. Y. Seguid en las redes sociales. Y todo eso. Que estamos por ahí. Chicos. Nos vemos. Un abracito. Chao. Vámonos. Choleón. Choleón.